Es interesante que el término liturgia no sea en realidad un término meramente bíblico. Fue prestado, tomado prestado de un término usado normalmente en la cultura griega, en la Grecia Antigua. Y que de ahí, una vez que, por ejemplo, vamos a decir, se tradujo la Biblia del Antiguo Testamento, o sea, las escrituras hebreas nunca habían sido traducidas a ningún otro idioma, siempre habían estado en hebreo. Y entonces, pues el término en hebreo son otros conceptos cuando se trata del culto en el Antiguo Testamento. Y entonces, una vez que se traduce el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas al griego, que fueron traducidas por 70 sabios judíos, pero ya ellos no estaban en Israel, sino ellos eran judíos de la diáspora, y que su principal idioma había venido a ser el griego. Y ellos, los 70, por eso se llama la traducción, se llama la septuagésima, o la traducción de los 70. Estos 70 especialistas en escrituras del Antiguo Testamento se dan a la tarea de traducir al griego. Y entonces, cuando traducen cualquier concepto que tiene que ver con culto, con servicio en el templo, o al sacrificio en el templo, ellos toman prestado el término leiturgia del griego. El término leiturgia del griego se compone de dos palabras. Laos, la primera parte de leiturgia, laos. Y laos, en griego, quiere decir el pueblo o la comunidad en general. De hecho, de ahí nosotros hemos tomado el término laico, de laos. Laos, laico, la asamblea en general, los laicos, de laos, el pueblo. La comunidad. Y el otro término, ergos, leiturgia, viene del término argos, que quiere decir trabajo, labor. Y entonces, juntando el pueblo y el trabajo, entonces, leiturgia, quería decir en la iglesia antigua, el trabajo del pueblo, el trabajo de la comunidad. Y entonces, lo usaban para cualquier cuestión que tuviera que hacerse en una ciudad o en un estado, en Grecia, cualquier trabajo comunitario, le llamaban leiturgia, el trabajo del pueblo. Entonces, este término lo toman los 70, los que hicieron esta traducción del hebreo al griego, y usan la palabra, como les decía, en el Antiguo Testamento, traduciendo al griego cualquier término que tuviera que ver con el culto a Dios, el culto en el templo, el culto que estuviera relacionado con el sacrificio del templo, ahora, el Nuevo Testamento, ese ya todo fue escrito originalmente en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y por lo tanto, el término leiturgia es tomado del griego, pero en el Nuevo Testamento, sobre todo San Pablo, va a usar la palabra liturgia o leiturgia para hablarnos de cualquier forma en que la comunidad pone al servicio sus talentos para el Evangelio, para ponerse al servicio del Evangelio, ponerse al servicio de anunciar el Evangelio, y llevar la nueva buena, la buena nueva a todas las gentes, eso lo llama San Pablo leiturgia, leiturgia. Y entonces, es en ese sentido que la comunidad del Nuevo Testamento va a usar el término leiturgia en servicio a el anuncio del Evangelio. En realidad, en el Nuevo Testamento, el término leiturgia no está relacionado con el culto divino, sino más bien los esfuerzos de la comunidad que ponen para la proclamación, el anuncio del Evangelio. Espero que esta pequeña reseña del término liturgia en el Antiguo Testamento fue un término pedido prestado por los 70 para la traducción del Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, y que usan, toman la palabra del griego leiturgia, para relacionarlo a cualquier situación que tenga que ver con culto en el templo, o que tenga que ver con el sacrificio en el templo. Y en el Nuevo Testamento se usa, en cambio, para hablar sobre el servicio a el Evangelio, la evangelización. Y entonces, ahí tenemos ese otro término, en el Nuevo Testamento, liturgia como el trabajo del pueblo al servicio del Evangelio, al servicio de la evangelización. Después, a través de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, no se va a utilizar el término liturgia, se va a utilizar más bien los términos como oficio divino, servicio divino, la divina liturgia, o la liturgia divina, en cuanto a que se relacione a lo que nosotros hoy tenemos como, entendemos como liturgia. Fue mucho más tarde, ya en el siglo XVIII y XIX, que se empezó a tomar el término liturgia, para designarlo como, lo que entendemos ahora por liturgia, que es el culto divino, que es todo lo que tiene que ver de culto por la comunidad eclesial, la comunidad de los fieles. Y ahora, otra de las cosas que me han pedido que hable es los términos que con nosotros, cómo diferenciamos los términos catedral, capilla, basílica, este, y entonces, bueno, vamos a empezar por el término basílica. Recordemos que basílica viene del término griego basíleos. Basíleos quiere decir rey, y la casa del rey es la basílica. Pues bien, antes de la libertad religiosa de los cristianos en el imperio romano, los cristianos tenían que hacer su culto, todas sus actividades litúrgicas, en forma clandestina, escondidos, y utilizaban las casas particulares, especialmente si era una casa amplia, este, para reunirse y, este, celebrar sobre todo la palabra, la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía. Pero era de una manera clandestina, pues estaban perseguidos. Una vez que Constantino en su edicto de Milán da libertad a los cristianos de poder, este, tener culto público, pues el mismo imperio y algunas familias imperiales donaron, este, algunos palacios para el culto. Por eso, como era palacio, se llamaba, el nombre de palacio en griego es basílica y entonces se les designaron basílicas a un lugar de culto divino. Ahora, ¿cómo se usa ahora el término basílica? Hay siete basílicas mayores en Roma y y son las únicas que tienen ese título de basílica mayor. Después va Roma a dar el privilegio que ciertos lugares importantes de culto en el mundo los nombres basílicas. Les da el título de basílica, pero todas esas ya las que están fuera de Roma son basílicas menores. Entonces, este, es simplemente un título honorario a un lugar importante de culto en algún lugar en el mundo católico. Así es que, por ejemplo, este, en, en San Antonio tenemos una basílica menor que es la de, la de Santa Teresita del Niño Jesús o que le llaman en inglés la basílica del Little Flower. Este, y luego, pues podemos nombrar otras basílicas importantes como la de la Inmaculada Concepción en Washington DC por ser la patrona de los Estados Unidos y así en ciudades importantes y casi en todas las diócesis habrá algunas iglesias que les han dado el título de basílica. Solamente es un título de darle cierta importancia a una iglesia que tenga especial devoción o tal importancia para los fieles que acuden constantemente a esa iglesia y entonces a veces el Papa les dará el título de basílica menor como por otro ejemplo es la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. La misma catedral, algunas catedrales tendrán también el título de basílicas. No todas las catedrales pero algunas catedrales tendrán el término o el título de basílica. Ahora, ¿en cómo usamos el término catedral? En una diócesis hay solamente una catedral. En cada diócesis habrá una catedral a menos que una diócesis sea bicéfala. ¿Qué quiere decir bicéfala? Céfalos quiere decir cabeza, que tuviera dos cabezas. Como por ejemplo, la diócesis de Houston tiene dos sedes. Es la diócesis de Galveston Houston. Galveston tiene una catedral, Houston tiene otra. Tenemos la diócesis de Fort Wayne South Bend. Es una diócesis bicéfala que tiene una catedral en South Bend y otra catedral en Fort Wayne. Pero, en fin, esas son las excepciones. La norma es que una diócesis tenga una sola catedral. Como la diócesis de San Antonio, su catedral es San Fernando. Pero, ¿por qué se llama catedral? El término viene del término catedra. Catedra es una silla donde enseña un profesor. Por eso a los profesores de universidad les llaman un profesor catedrático. y entonces la sede de donde enseña el obispo en cualquier diócesis a esa se le llama catedra. La sede del obispo, la silla del obispo desde donde él enseña a su diócesis se llama catedra. Y entonces donde está la catedra, la iglesia donde está la catedra se llama catedral. Es que solamente una catedra o una catedral por diócesis. No tengan la tendencia de llamar a cualquier iglesia una catedral. Solamente es donde tiene la cabecera la diócesis y donde tiene la silla, la sede de donde enseña el obispo, la catedra. y por lo tanto la catedral solamente es una desde donde preside casi normalmente todas las liturgias importantes de la diócesis el obispo desde su catedra y por eso la iglesia se le va a llamar catedral. Y entonces de ahí que utilicemos el término catedral solamente para la iglesia donde preside el obispo ya sea una arquidiócesis o ya sea una diócesis es lo mismo el lugar de la sede del obispo el arzobispo va a ser donde esté su cátedra y donde esté su cátedra se le va a llamar catedral espero que la definición de este de este término les traiga claridad a como usamos el término catedral es la iglesia de donde preside el obispo por lo tanto solamente habrá una catedral en una diócesis la excepción será cuando las diócesis tienen dos sedes que le llamamos una diócesis bicéfala de dos cabezas pero esas otra vez les digo esas son las excepciones no son la norma la norma es que haya una sola cátedra en una diócesis y donde está la cátedra está a ese edificio se le va a llamar catedral muy bien pues no sé si tengan ustedes algunas preguntas o comentarios acerca de este de esta programación a ver tenemos se han comunicado a ver vamos a ver quién quién está por ahí la joni escobar manda saludos y la señora marta olvera dice gracias padre por sus enseñanzas dios lo bendiga y siga iluminando muchas gracias pues bien este gracias por sus saludos y como saben pues mis saludos calurosos a todos ustedes que se comunican con nosotros muy bien entonces espero que entonces este el término catedral les quede claro el término basílica es un término este honorífico para una iglesia de importancia en cualquier lugar del mundo que solamente fuera de roma son basílicas menores y solamente en roma tenemos las siete basílicas mayores este y y que viene del término palacio la casa del rey de basile el rey basileos la casa del rey basílica ahora como usamos el término de capilla capilla puede ser usada en muchos y variadas formas en muchas y variadas formas por ejemplo una iglesia que no es parroquia que no tiene un parroco que está encargado de toda la administración y que nombre del obispo como pastor de la diócesis nombra pastores al parroco de una iglesia parroquial entonces una iglesia si es parroquia pues entonces si tiene parroco se va a llamar parroquia de otra manera otras iglesias les vamos a llamar capillas como por ejemplo un seminario tiene una iglesia donde se reúnen a orar pero es una capilla una comunidad de religiosos o de religiosas en su convento van a tener una iglesia que entonces se le va a designar como capilla pero también hay iglesias que son dependientes de una parroquia y las iglesias que son dependientes de una parroquia en administración y en todo y en proveerles todo lo que necesitan en esa comunidad una una capilla una capellanía se le va a llamar capilla claro que estamos acostumbrados a llamarle misión en inglés en inglés lo que en español se llama una capellanía o una capilla dependiente de una de una parroquia le llaman misión pero en español no sé eso no se llama misión eso se llama capilla o capellanía este en español misión es una cualquier lugar que es tierra de misión y que hay misioneros para evangelizar aquellos que apenas están siendo introducidos al evangelio que sean evangelizados y entonces eso sí es una misión pero una una iglesia que depende de una parroquia en español es capilla y en inglés comúnmente se le llama mission y entonces las capillas van a ser sea una dependencia de una parroquia o que cualquier casa comunitaria como es un seminario como lo es un convento como lo es una abadía o lo puede ser también un este monasterio ellos su lugar de reunión para la oración lo es designado como una capilla entonces hay la iglesia parroquial que es la iglesia donde se reúne una comunidad parroquial para este el para el culto divino para celebrar todas las liturgias los sacramentos la misa y si es así si es posible también la liturgia de las horas pero esa es una iglesia parroquial porque tiene un párroco o un pastor en inglés el y la capilla va a ser la que depende de una iglesia parroquial o aquella casa de oración en una casa comunitaria les vuelvo a repetir un seminario un monasterio una abadía o un convento ellos tienen capillas y en esas capillas las capillas normalmente cuál es la diferencia es que ahí no hay administración una administración que es que hay es que eso solamente es una en una parroquia o una capilla independiente que entonces ahí se da este toda la administración y el archivo de sacramentos si una capilla depende de una parroquia entonces cualquier sacramento que se celebre en esa capilla van a ser archivados en la parroquia entonces cuando una persona que recibió algún sacramento matrimonio bautismo confirmación primera comunión y quiera buscar un este un certificado de prueba de esos sacramentos pues no los va a tener la capilla los va a tener la parroquia de la que depende la capilla a menos a veces sucede en el proceso de crecimiento de una comunidad que una capilla se convierta en parroquia pero desde del momento solamente del momento en que se convierte parroquia empieza a tener su propia administración y el propio sus propios archivos sacramentales antes de esa fecha hacia atrás los archivos van a estar en la parroquia de la cual dependía la capilla la capellanía o en inglés dicen la misión pero cuando se convierta ya en parroquia que lo nombre el obispo nombra a una iglesia una parroquia entonces es porque asigna a un parroco y ya tiene administración propia antes la administración depende de la parroquia a la que pertenece la capilla muy bien pues espero que estos términos hayan quedado claros para ustedes este podamos distinguir entre basílica entre catedral entre iglesia parroquial y una capilla o una capellanía vamos creo que sería tal vez un momento propicio en tomar este un un corte volvemos en un momento Dios viene al mundo a través de nosotros somos el cuerpo de Cristo Dios es revelado cuando amamos un otro al mundo a cumplir la misión de la iglesia somos el cuerpo de Cristo bringing the light of God's mercy to others somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo y el cuerpo amado hemos answered yes Las Nieves, Fruit Cups & More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrandt, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shea Vice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Comprar tu casa no es un sueño, es toda una realidad. Hay miles de casas esperando convertirse en tu hogar y darte esa estabilidad y felicidad que tanto anhelas. Soy Azucena Lester, quien te guiará por este proceso hasta el momento que recibas las llaves de tu casa. Mi teléfono es 830-515-6809. ¡Gracias! 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 Pues bien, estamos de regreso con ustedes y parece que por ahí hay otro saludo. A ver, ¿quién nos saluda por ahí? La señora Carmen Urueta dice, Buenas tardes, Padre Lucatero. ¡Qué alegría verlo! Gracias por todo eso que nos trae y evangeliza. Le envío un abrazo en Cristo Jesús. Muchas gracias, Carmen. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan y se comunican con nosotros. Pues bien, nada más recapitulando lo que hemos estado hablando en esta programación. Recuerden, era el término liturgia, cómo se usaba en el Antiguo Testamento, cómo se usaba en el Nuevo Testamento. El término liturgia que viene del griego, laos y ergos, laos el pueblo y ergos el trabajo, el trabajo del pueblo. Y que lo tomaron en la traducción de los 70, del hebreo al griego, tomaron cada término que se usaba en hebreo como culto, o servicio, o sacrificio del templo. Tomaron la palabra liturgia, liturgia para traducir al griego del hebreo. En el Nuevo Testamento, San Pablo usa la palabra liturgia, el trabajo del pueblo, de la comunidad, como aquel trabajo que se hace al servicio del evangelio. Prácticamente es como se usa en el Nuevo Testamento. El trabajo comunitario al servicio del evangelio o de la evangelización. Y bien, entonces, hablamos también sobre los términos que se usan y cómo se distinguen, unos entre otros, como el término basílica, el término catedral, iglesia y capilla. Basílica es el término tomado de basileos, la casa del rey basílica, que fueron donados cuando se dio la libertad religiosa a los cristianos en el Imperio Romano. Y se les donó algunos palacios para el culto divino y esos palacios, obviamente, como era en griego, palacio en griego es basílica. Entonces, se tomaron esos lugares y se transformaron en templos o iglesias para el culto divino, pero se les llamó basílicas, lo que eran originalmente. Y esas basílicas, las únicas basílicas mayores están en Roma, las demás basílicas menores están en todo el mundo. Aquellos lugares de una importancia singular que tienen en una ciudad o en algún país. Como la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en San Antonio, la basílica de Santa Teresita del Niño Jesús. Y la basílica nacional de aquí, de Estados Unidos, está en Washington DC, la basílica de la Inmaculada Concepción. Y esas son las basílicas. La catedral, les decía una vez más, es ese término que se utiliza para designar el lugar donde preside el obispo, donde tiene su sede, su silla, su silla desde donde enseña y esa sede se llama catedra. Y donde preside el obispo, donde se sienta y el obispo, está la catedral. Este, donde está la catedra, a ese edificio se le va a llamar catedral. Y hay una por diócesis, a menos que la diócesis sea de dos cabezas o bicéfala. Entonces va a tener dos catedrales, pero normalmente es una catedral por diócesis. Y la iglesia es normalmente una iglesia parroquial. Una iglesia parroquial donde la comunidad, una comunidad de buen número, tienen un párroco. La iglesia parroquial es porque tiene un párroco. Y hay administración ahí de todos los sacramentos y archivos de todos los sacramentos y todas las actividades de una parroquia. Y las iglesias que dependen de esa parroquia se van a llamar capillas o capellanías. ¿Por qué? Porque toda la administración va a estar centrada en la iglesia parroquial y no en la capilla. Pero también hay iglesias para casas comunitarias, como son los seminarios, los conventos, los monasterios y las abadías. Ellos van a tener su iglesia lugar de oración, pero se le va a llamar una capilla. La capilla del monasterio, la capilla del seminario, la capilla del convento. Entonces, ojalá que estos términos hayan quedado claros. Y les hablaba también yo, antes del corte, les hablaba sobre, prácticamente de eso era de lo que les hablaba. Y ahora, nos queda poco tiempo, pero voy a empezar a hablar sobre otro tema de la liturgia, como son los cantos litúrgicos. Pero nos lleva más tiempo, tal vez, de lo que nos quede en esta programación. Pero vamos a empezar y si es necesario, pues lo volvemos a abordar el próximo miércoles. A través de toda la historia de la iglesia, ha habido himnos y cánticos, cantos, y sobre todo nosotros heredamos cantos del Antiguo Testamento, que son los salmos. Y desde el principio de la iglesia, los hechos de los apóstoles nos van a hablar de cómo cantaron cánticos de alabanza o se reunieron para la fracción del pan y la proclamación de la palabra. Ahora, después de haber cantado cantos o de haber cantado salmos, etcétera, entonces sabemos nosotros que desde la antigüedad, desde la iglesia primitiva, ha sido parte de la espiritualidad de la iglesia y parte de sus liturgias, el cantar himnos, el cantar cantos, el cantar salmos, como parte del culto divino, como parte de su liturgia, los cantos. ¿Y qué hace de los cantos de la iglesia un canto litúrgico, a diferencia de los cantos o las canciones populares? Pues bien, van a tener ciertas características que no la tiene el canto popular. Una característica principal es que el canto litúrgico va a ayudar a los que cantan esos cantos, o sea, a la asamblea que canta los cantos, la va a ayudar a elevarse a otra esfera, es decir, a la esfera de lo sagrado. Nos lleva a lo sagrado, nos lleva a Dios, el cántico nos ayuda a elevar, no solamente nuestro cántico de alabanza, o cánticos de petición o de súplicas, pero ese mismo canto nos va a conectar con otra esfera totalmente distinta a la aquí del mundo, sino a la esfera celestial, nos va a comunicar con Dios. Esa es una característica principal del cántico litúrgico. El cántico o el canto litúrgico que por excelencia ha desarrollado la iglesia a través de los siglos ha sido el canto gregoriano, que tiene esa característica de ser sublime, de elevarnos a lo sagrado, de llevarnos a otra realidad o a otra esfera. Con las reformas de la liturgia en el movimiento litúrgico que tuvo después su culmen en las reformas del del concilio Vaticano II, las reformas litúrgicas del Vaticano II, nos va a llevar a una apertura a que el canto sagrado o el canto litúrgico pueda también ser de origen popular. Pero tiene que tener ciertas características para que sea canto litúrgico. Pues bien, y estas características no las va a ir definiendo, no la van a ir definiendo algunos documentos como es la constitución sobre la sagrada liturgia, pero también hay un documento importante de los obispos de los Estados Unidos que nos da una definición más específica y más detallada de lo que es el canto litúrgico y ese documento se llama Cantemos al Señor, en inglés se llama Let us sing to the Lord. Ese documento Cantemos al Señor es un documento oficial de la Iglesia de los Estados Unidos donde nos define y nos da muy particularmente qué es el canto litúrgico, cuáles son sus características, cuáles son sus definiciones, etc. Entonces, si quieren, después en el próximo miércoles podemos hablar un poquito más específicamente de cuáles son esas características de que debe tener el canto litúrgico para que de verdad sea un canto sacro, canto sagrado. Por ahora se nos ha terminado el tiempo y pues como siempre no me resta más que desearles que tengan una buena tarde y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo. Somos el cuerpo de Cristo. Y hasta la hora. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We answer yes to the Lord. Les agradecemos.